Hace unos cuantos partidos que no ganamos Y necesitamos retomar esa... Esa racha ganadora que teníamos No sé, no entiendo lo que pasó De repente empezamos a perder Hola chicos, hola a todos Y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Casa Pía Pueden dejarse un buen like, suscribirse al canal Y dejar comentarios, muy importante las interacciones para los videos Así que todo lo que puedan darme Se agradece un montón, bienvenidos Estamos en hora pico aquí en Buenos Aires Así que quizás se escuchen algunos ruidos Más de lo común Pero tenía ganas de grabar, así que Lo voy a hacer bien, gracias 37 Entonces, hoy vamos a jugar dos partidos Pero antes vamos a repasar lo que ha sucedido Lo que ha sucedido es que no ganamos hace 6 partidos 5 partidos de liga Que no podemos ganar Es cierto, solo perdimos 2 Ahora vamos a repasar Después de Chávez, que ya lo habíamos visto A ver, este resultado Empate de división contra el Storin No es un resultado de muerte Martins marcó un gol Lamentablemente Chamba Salud de Pepe Chamba se marcó un gol en contra Bastante mala suerte, la verdad En esta jugada para él Y para el equipo, obviamente Si vemos las estadísticas Mientras tanto Van a ver que Storin Pateó una vez solo al arco Y en el gol ni siquiera patearon al arco Chamba quiso cerrar y la terminó metiendo adentro Lamentablemente Terminó en empate No pudimos ganar Así que bueno Perdimos Luego visitamos al Braga No hicimos un A ver, no es que no hicimos un buen partido La verdad es que arrancamos dormidos A los 10 minutos ya estábamos perdiendo 2 a 0 Luego llegamos A ver, tiene pinta de que llegamos un montón Y que lo pasamos para arriba La verdad es que no fue tan así De hecho no tuvimos nada de la pelota Tuvimos un par de jugadas bastante claras El gol De hecho es un sustento Que jugó bastante cerca del arco Entonces bueno Eso ayuda a que el gol sea alto No jugamos bien Y terminamos perdiendo El gol fue de Souma Que bueno Es un buen gol Tampoco está mal Un resultado quizás esperable Da bronca porque quizás Salimos dormidos Pero bueno Luego recibimos al Boavista Que se quedó con uno menos temprano Ganando 1 a 0 Romario Barol Lo empató a los 83 Muy, muy Buen partido también Este, este partido A ver Es cierto que ellos se quedaron Con uno menos temprano Pero aún así no pudimos La verdad nos cagaron a patadas Sinceramente nos cagaron a patadas Barol terminó marcando Un muy buen gol Ahora lo vamos a ver Che Pepón No es el momento Querido De tiro libre Divino César quizás podría haber hecho algo más La verdad no les voy a mentir Pero bueno Llevamos un punto en casa Contra Boavista De nuevo Y luego Visitamos al Riva B Otra vez Arrancamos dormidos Perdiendo 3 a 0 Martins y Kunimoto Descontaron No, otra vez La verdad Salimos dormidos Y es bueno Esto hace que hace 5 partidos Que no ganamos Teníamos partido con el Sporting Fue reprogramado varias veces ya Por distintos motivos No La verdad Capaz que ni jugamos acá De hecho Una vez fue porque estaba inundado Nuestro estadio Nuestro estadio Es el estadio nacional Y eso no es No es que nosotros No tenemos segundo Segundo capitán Por lo que veo Estamos jugando en el estadio nacional De Lisboa Estaba inundado La verdad No sé qué onda Medio rari Pero bueno Así está la cosa Bien Vamos a repasar un poquito Fichajes Porque han pasado Algunas cositas más Llegó un jugador De los años sesiones Y ese señor Alejandro Chumacero Estaba sin contrato Y dije ¿Por qué no? Revulsivo Desde el banquillo El boliviano Físicamente no es muy fuerte Pero mentalmente Sí La verdad Es un jugador Interesante Que nos puede dar una mano Puede jugar en varias posiciones Además Y un jugador Con experiencia Que no nos viene mal Así que bueno Chumacero firmó Por dos temporadas Viene libre En realidad Estaba jugando Pero terminó contrato En diciembre Estaba sin contrato No se ha ido del club Supongo Para tener regularidad Y poder seguir jugando Y bueno Nosotros aprovechamos Y lo trajimos Libre En cuanto a las bajas Hubo varias más Más allá de varios cedidos Que ya habíamos visto Se fue Tergupo Un juvenil Se fue libre Ángelo Neto Se fue cedido al Farense Pero después se va a ir A fin de temporada Se va a ir al Estoril Así que no le vamos a estar Pagando su sueldo Rogerio Fernández El tercer carrilero El tercer carrilero Por derecha Se fue al Viseu Y luego Cuca Que fue también El cabo verdiano Que creo que Si tuvo una aparición Como suplente Nada más Es mucho En la Copa Una aparición Como suplente En la Copa Así que bueno No había jugado mucho La verdad No tenía mucho sentido Estar pagando En el sueldo a Cuca Achicamos bastante El plantel Quedamos en este momento Con 11 más 13 24 jugadores Creo que es un buen número Creo que es un buen número Quizás no sobre algún Mediapunta Los jugadores se estaban Quejando un poco De que nos faltaban Mediapuntas Un poco extraño Porque bueno Creo que no es el caso La directiva Está relativamente contenta Yo creo que No deberíamos tener problemas Pero bueno Estamos a 6 del Chávez Ahora que están Puestos de playoff Y a 9 del Marítimo La idea sería Estar más o menos A la misma distancia Hoy vamos a hacer Dos partidos Ya vamos a ir arrancando Porque ya van 10 minutos Enfrentaremos Alfa Malicao Que está En el puesto Y de paso Por lo mejor acá En el puesto quinto En casa Y el Gil Vicente Que está a 14 Ambos en casa Tenemos 3 seguidos en casa Habíamos tenido 3 seguidos De visita Esto en el Mundial Quizás complicó Un poco la cosa Por cierto La copa de la liga Ganada por el Porto En la final De la Sporting Así que bueno No es una copa importante Pero sí Es una copa Que deja dinero A ver Para el Porto Quizás no Pero para nosotros 500 mil euros Sí es dinero Por cierto Estamos en rojo Aunque el presupuesto Salgado está bien Pero tenemos compromiso De gastar más Estos por aumento De sueldos Y demás cosas Que ya teníamos Arregladas Hoy entonces Vamos a enfrentar Alfa Malicao en casa Y vamos a hacer El combate estrenar Con Nunes, Chamba y Solotic Lucas Suárez, Varo Taira, Rogan Soma, Godwin Y Rafael Martín En punta Hace 5 que no ganamos El Fa Malicao Viene bien Viene quinto Viene metiéndose En puestos europeos Así que Hay que Hacer un buen partido Si queremos sacar algo de acá No Últimamente no Es que no estamos Haciendo buenos partidos Porque un par Donde merecimos un poco más Tampoco estamos Ligando Bueno Son rachas Son rachas Creo que no tenemos Un equipo tan regular Como nos gustaría 4-3-3 Para Comericao Formación que no se ve tanto En estos días En el FM Ha cambiado un poco Antes se veía Mucho 4-2-3-1 Con mediocampistas Ahora se usa más Con mediocentros 4-3-3 No se ve tanto Bastante Quizás más variedad Mucho Línea de 3 Con dos mediocentros Eso sí Quizás Un poco Hasta excesivo Pero bueno Ahí está Godwin Decime que lo anula No puedo creer el gol Que acaba de errar Godwin Abajo del arco La victoria La victoria de Dios Acaba de errar Un gol increíble Por cierto Estamos jugando bien La verdad Mucha llegada No A ver En los papeles Es un empate Contra el Fomalicado Que viene Quinto No es un mal resultado Pero necesitamos Sumar de A3 Entonces Estás en esa De bueno ¿Qué hago? ¿Voy para adelante? ¿No voy para adelante? Por ahora La verdad es que No está pasando nada ¿Ustedes bien? Espero que sí Espero que cuando salga Este video Ya habrá arrancado el Bundesi Porque el Mundial Empieza el domingo Y esto creo que Si no me equivoco Va a salir el Bundesi O el martes Bueno En fin Vamos a animar al equipo No es importante No es importante Espero que lo estén disfrutando Espero que les esté yendo bien A su país de origen Cuéntenme en los comentarios ¿De dónde son? ¿De dónde me están viendo? Esa es una buena Una buena medida ¡Va a tu bien! ¡Rafael Martins! ¡Sí señor! ¡Rafael Martins! Que define de primera Por cierto Vamos a suavizar Mientras bien Ya tiene suavizar ¡Sí señor! Buen corte acá En la salida Romario Baró Ojalá lo podamos retener A Baró La verdad es que me gastaría Toda la guita que me den Me la gastaría Retener a Baró Rafael Martins Señores y señales Define de primera Pone Casa Pia 1 Famal y Kao 0 Famal y Kao Que todavía no ha pateado a Baró Con lo cual Me preocupa Me gustaría que ya hubiesen pateado Pero bueno Esto no sacó Hay un grupito acá Perdón que pongan pausa Hay un grupito acá Entre Gil Vicente Y el Vitoria 6 puntos Hay varios equipos Bien 63 minutos Un poco de cansancio Otra cosa que estoy haciendo Es entrenar a Vilal Como ya tenemos Varias media puntas Lo estoy entrenando Para jugar En esta posición de acá Cosa que Es un cambio Que no voy a hacer ahora Porque la verdad es que No está Para hacer ese cambio Ahora Vamos a hacer esto Vamos a pasar a Nunes A otro lado Hasta que no esté cansado Baró no sale Baró es un jugador clave Para nosotros Sinceramente 73 Ahora sí Vamos a meter Entonces Apec Nudim Rougan Hoy está haciendo Un buen partido Rougan Es su primer buen partido De hecho Desde que llegó Y bueno Vamos a poner a Chumacero Así lo vemos Lo vemos Debutar Está prendiendo un poco Ese rol Y nos vamos a guardar Un cambio Entonces Tres cambios ATR Tres cambiositos Vamos a Vamos a elogiar Al equipo En 77 Gana 1 A 0 Lucas Suárez A ver si lo podemos ver A Chumacero en acción Fernández Tira pelotazo Si le tiramos pelotazo A Chumacero Estamos complicados Uy no Mirá vos Le queda a Iván Jaime Que se viene Se viene Se viene Si fue más penal Que lo hubieron Hasta por la radio El penal este Mamadera Un error Y te la mandan A guardar Increíble Taira nada más Vamos a hacer El último cambio Va a entrar El Tekki Te puedo creerlo 78 minutos Primer tiro al arco No te digo No te digo Cuando no ligás No ligás Es increíble Es increíble El error Fue de Fernández Claramente Uy esa cámara No sé qué onda 83 minutos Se viene Ivo no seas malo FM No seas malo FM Uy Batista Pegó en el palo Después Y la revienta El Tekki al lateral Ivo que la busca Mamadera Casi nos clavan Casi nos clavan Sobre el final Bueno muchachos Vamos Merecemos un poco más De este partido Los quiero ganar ahora Vamos a poner ofensiva Los últimos minutos 89-90 Volvemos a animar Habrá una más Si hay una más Pero es para ellos De la Fuente Que la tira al área Solo Tich Que la revienta Halk que la busca Ivo que gana La tiene De Luca De Luca que se viene Centro para Ivo No Están chorriando Como que otro penal No te puedo creer No te puedo creer Por favor Batista Estábamos haciendo un partidazo Hacemos dos penales No te puedo creer No te puedo creer 94-30 En un partido que estábamos Está bien Ahora respecto al gol Claro 0-86 Con cada penal No te puedo creer Qué pelotudo que somos Me quiero morir Perdón Por putea Pero No te puedo creer Que no nos llevamos Nada de este partido No 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 Juguamos bien Merecíamos Llevarnos los tres puntos Ni siquiera merecíamos Un empate Los tres puntos Mereciamos no te puedo creer famalicago, esto se acomoda no te puedo creer el partido que perdimos no te puedo creer el partido que perdimos por cierto la cohesión en este juego es súper difícil de subir es terrible, el ambiente obviamente es malo hace 6 partidos que no ganamos y y pelé el guineo que nos clavó dos pepas ha hecho 4 goles, o sea que había hecho 2, no sé si son 2 a nosotros no lo puedo creer no lo puedo creer bueno amigos, estamos aquí para enfrentar a Gil Vicente, todavía ha sido enojado pero bueno bien, algunos cambios, varios de hecho vamos entonces, a salir con Lucas Páez en el arco Batista no solo está con un golpe sino que está atajando bastante mal en los últimos partidos va a entrar Leo Volgado acá también en el caso de Seminar Lunes está teniendo malas actuaciones Chamba y Soletich Pereira va a jugar en derecha por Lucas Suárez Baró, Taira y Rougan acá no hay cambios va a jugar Chumacero y titular junto con Kunimoto detrás de Rafael Mar enseñando sesiones ahora sí, realmente realmente no hay tu tía, ni mi tía, ni la tía de nadie necesitamos sumar de a 3 hoy, ya no mañana, no pasado no otro día hoy hoy porque si no todavía nos tienen paciencia pero si nos empezamos a acercar al fondo de la tabla vamos a estar en problemas ellos vienen de 3 sin ganar también Lucas Cuña, Fujimoto Navarro en punta vamos entonces al partido también en casa contra un rival directo además ya que es súper importante poder sumar de a 3 sinceramente vamos a poner ofensivo vamos a volver a animar vamos a ver si podemos tener algo señores y señores algo 20 minutos la primera se llama Gilles Vicente lluvia en Benfica en Lisboa mamadera como está el relator no sabe ni dónde está Andreu Andreu no sé cómo se diría bueno Volgado corta la pierde mamadera Rodrigo Martins primer tiro al arco y gol me quiero morir la perdemos en la salida por favor por favor primer tiro al arco 0-0-1 de Specter Go me quiero morir vamos a 4 puntos de Santa Clara peligrosísima situación realmente increíble que otra vez estemos perdiendo un partido que no merecemos perder viene Fujimoto con el tiro libre bueno lo que me faltaba es que la clave es Fujimoto mamadera no puedo ni gritar ahora sí están jugando un poco mejor ellos flojísimos flojísimos pero en el tiempo apito los brazos a ver ese estado fatal confío en ti bueno hay motivación ahí vamos a poner extendidas en el segundo tiempo vamos a animar y vamos a salir a la contra y jugar un poquito más rápido mamadera Chamba está haciendo un buen partido Romario Baró también pero no estamos generando llegadas de peligro realmente no estamos generando nada nada por ahora a ver bueno Andrew va para Lucas Barros el pelotazo para Rodrigo Martins se viene Rodrigo Martins Rodrigo Martins que le pega la tira a la tribuna vamos a pedirle más al equipo por favor muchachos yo creo que hay que ir al ataque bien Rafael Martins jugando mal levanta el Conway bueno entero objetivo Chumacero y Turnimoto no está normal un poco vamos a hacer 800 cambios la verdad pero bueno tiramos a los extremos un poquito más adelante 67 minutos la tiene Taira entonces va con Conway la pierde Conway mamadera ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿pero qué hicieron estos dos? no no pero terrible bugazo no ¿pero cómo se van a ir corriendo así para adelante? no tienen marca personal no tienen nada bueno golpe para Chumacero bingo juntar suma 4-1 nada más pero no lo quiero sacar así que lo que voy a hacer es meter pierna fresca ahí en el medio para que le corra la espalda a Baró la verdad increíble lo que pasó recién increíble que estemos perdiendo ese partido bueno a ver si en esta no tiene Hulk entonces va para Romario Baró Romario Baró la cambia al medio Fran Navarro que corta Bocelli que la tiene cambia de frente para Alipur corte ahí vamos Lutich cóngale ganas Alipur Janete que corta bien ahí pierna fresca viene para Kuni Kuni que la tiene pelota larga linda pelota para Hulk se viene Hulk tira el centro por abajo el rechazo que se viene llega Lucas Suárez por el otro lado la pelea la gana Lucas Suárez va a tirar el centro se mete al área va a tirar el centro tira el centro por abajo pero el Kuni ay no puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer tranquilo Volgado está solo dáselo a lo de negro gracias solo Tich pero está solo a cualquier lado solo Tich básicamente Danilo cuidado porque pueden complicarse ahí no se complican un carajo se complican pero está solo algo Chamba que la baja entonces toca con Romario Romario Barro para Kuni Kuni que se viene la pierde Kuni mamadera dale ponja Víctor Carvalo Víctor Carvalo viene para Alipur ahora marcando bastante más mano a mano te diría pero bueno estamos jugados ya Barros el centro por abajo está adelantado ese señor está adelantado un metro por lo menos no sé si un metro pero por ahí anda señores y señores estamos perdiendo otra vez y esta racha continúa el señor estaba adelantado estaba adelantado bien a ver si vamos a está bien y si bueno al ataque muchachos 82 minutos está bien que estaba adelantado se vio se revio muchachos vamos una tenemos que tener la tiene el ponja Kuni le va a pegar el arco le pega el arco otra vez año pero no le damos nada tampoco era un golazo Conway que llega traba bien Conway sabemos que tiene mucho huevo Conway saca la falta va a haber tiro libre para cazapía le va a pegar Kuni de nuevo que va a venir el centro de Kuni la tiene Kuni Kuni con el centro por el segundo palo volgado creo que está si señor si señor Leo volgado en el rebote pone cazapía uno Jill Vicente cero pero que pelota que había sacado el arquero encima volando volgado le volvió a quedar y vamos a poner vamos a dejarlo en ofensivo pero lo que voy a hacer es porque tampoco estoy mal de la cabeza o ya vi que nos están ganando la espalda ahí pero vamos a dejarlo en ofensivo vamos a animar y todas las instrucciones van a quedar igual 89 minutos a ver si lo podemos ganar por favor solo Tich pero está solo algo a cualquier lado Soma que la buscaba pero no iba a llegar la tiene Hulk se viene Hulk el número 20 va a desbordar va a tirar el centro el rebote Lucas que saca pelea Hulk la vuelve a meter para Conway come para Soma lo tapan justo a Soma ay 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 no pudo ser 89 90 no vamos a hacer marca personal Kuni que va a tirar el centro a ver si podemos marcar la pelota parada vamos Kuni se va a venir el centro del Ponja Cazapía 1 Jim Vicente 1 vamos Kuni el centro que viene para Chamba que no podía Soma caerle al rebote abre para Kuni Kuni otra vez para Soma que va a hacer le va a pegarle el rebote ay le caen las manos a Andrew Andrew o Andrew sería no Andrew quizás 93 40 bueno a ver parece que hay una más uy Kuni está solo se durmieron Kuni que la tiene va para Carlos Gabriel el centro para Barón ay Dios mío por favor te lo pido chamba anticipa dale 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 que hay tiempo así no así no vamos Kuni Andrew que la revienta quedan 50 segundos volcado que gana bien agarrando confianza Suárez que hace Suárez que se sepa hace Suárez por favor te lo pidas quien es el que hiciste Víctor Cavallo el pelotazo largo se viene Alipur Alipur ay no te puedo creer están todas adentro la de ellos es increíble no te puedo creer pero claro se ponen a toquetear ahí no te puedo creer el partido que estamos perdiendo otra vez los dos partidos merecimos ganar ah Dios mío quedamos a cuatro el Santa Clara también que el Santa Clara tiene un partido más pero no me gusta nada esto no me gusta nada decirme como con el Sporting o sea chuma 0 3 a 4 nada grave por suerte o sea que estás en esa situación donde decís bueno no merezco perder varios de estos partidos a ver de Astoril merecimos ganar contra el Fomalicado también entonces decís bueno meto dos victorias en esos tres partidos y tendría cuatro o cinco puntos más estaría ahí estaría donde tengo que estar pero pero no a ver como era esto en la tabla a ver esperen ah es acá es acá quiero ver esto no estoy loco ves en cuanto al expected goals tendríamos que estar novenos en puntos esperados 29,8 que es lo que les digo si sumamos esos cinco puntos que deberíamos tener estaríamos ahí pero bueno no es el caso no es el caso así que bueno habrá que sumar habrá que sumar el tema es que ahora se viene un partido complicado con el Sporting luego tenemos Marítimo fuera de casa Pasos de Ferreira fuera luego Manfica Victoria que Manfica que no es el partido oh Dios mío a final de temporada casi tenemos algunos partidos más tranquilos bueno lo que vamos a hacer en abril hay juveniles vamos a hacer los juveniles y el partido que esté más cerca en teoría es en abril no dicen cuando quizás sea lo peor o sea juveniles y el partido siguiente sea cuando caigan los juveniles y luego ya iremos hacia el final de temporada yo creería que no deberíamos tener problemas con el descenso pero bueno estamos ahí y si seguimos con esta mala racha podemos tener problemas gente gracias por estar del otro lado déjense un buen like suscríbanse al canal para ver más comentarios recuerden díganme de dónde me están viendo me interesa mucho saber más de manera razonable y nos vemos en la próxima chau chau chau